Turno de noche y hacha pa' desayunar Echa la lechuza, mala hora pa' la rata blanca Como la cojita que tanto te gusta Lejos de la madriguera, el ansia busca Se hace dueña de tizas, tu colita entre mis can Rasplaneos silenciosos veo en la oscuridad Más, sirva un momento el viento y ya estás Bajo mis alas, es en la verra paz Entre pelón, rimas y sin más bocas Y acá, ya, vamos a las vías y verás Qué rápido pasa, chava es todo un flash Y rap, te presenta chapa Estás de petaca, tú con la papilla El bola en pantalla, cine de verano En janera y en la cama, de paranoia Solo y sin pastilla, jodío y a yo Yo, 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 yo No parece eso de un fideo Unidos en la oída y escapar Ya, remember de historias y pasos pa' atrás Espejismos de normalidad Y otra vuelta más No espero que me entiendas Es camino de la tienda Mi mierda, poesía de rebajas Bandera roja y espera Ay, resaca No puedo surfear, supera el límite Centro de clave, da velocidad No puedo con tablas largas Sin papeles, ni tiempo pa' paciencias Largas, en exclusiva, pa' mí nada más Y si vuelves por aquí Alfombra roja, pétalos de rosa Que pisa, detrás del imposible Siempre, si voy a ser papá Que Dios me ayude Ay, si recuerdo hacer el nudo Cuidado con la corbata Siempre hay algo que vender Que no lo necesites No es mi problema Es mi película Me has visto en escena Jode, si me lo creo Vaya pena, brota, sí Así es la vida Cocina para hoy Yo, yo, yo Programa, programa Programa como anguita Turno de noche y hacha pa' desayunar Echa la lechuza Mala hora pa' la rata Blanca como la coquita Que tanto te gusta Lejos de la madriguena La ansia busca Se hace dueño Se adentizas Tu bolita entre mis carras Planeo, silencio, sobeo En la oscuridad Más silba un momento El viento y ya estás Bajo mis alas Desde el ave Rapaz el tren velón Rimas sin más bocas Y acá ya Vamos a las vías Y verás que rápido Pasa chapa Es todo un plan Rap de peseta Chapa Ta, de ventana Tú con la papilla El bola en pantalla Tiene de verano En llanera Y en la cama De paranoia Solo y sin pastilla Jodido y ya yo Enviado sopa Es eso Ahogo de un fideo Unidos en la oída Y sin escapar Remember De historias y pasos pa' atrás Espejismos de normalidad Y otra vuelta más Espero que me entiendas Es camino de la tienda Mi mierda Poesía De rebajas Bandera roja Y espera Ay, resaca No puedes surfear Supera el límite Centro de gravedad Velocidad No puedo con tablas Largas Sin papeles Ni tiempo pa' paciencias Largas En exclusiva Va mi nada más Y si vuelves por aquí Alfombra roja Pétalos de rosa Que pisa Detrás del imposible Siempre Si voy a sepa Pa' que Dios me ayude Ah, y si recuerdo Hacer el nudo Cuidado con la corbata Siempre hay algo que vender Si no lo necesites No es mi problema Es mi película